Los que tenemos MetaQuest 2 sabemos que para poder jugar necesitamos una cierta iluminación en la sala para que nos detecte tanto los mandos de las quests como nuestras propias manos, ya sabéis el famoso hat-tracking. Pues bien, con este aparatito que veis aquí vamos a poder jugar en la más absoluta oscuridad, os lo explico en el vídeo que vais a ver a continuación. Por cierto, no os olvidéis de suscribiros al canal porque veo a uno por allí tú que todavía no estás suscrito, venga dale al botoncito. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Virtual Games, soy Javier Belio y en este vídeo vamos a hacerle una review al KakaCop VR i2, luz infrarroja para jugar en la oscuridad con nuestras MetaQuest 2. Si os interesa este accesorio tenéis en el cajón de información el enlace para su compra en Aliexpress. También os dejaré el enlace a su página web donde podréis hacer cualquier consulta o también podéis comprar este accesorio. También cualquier duda que queráis, pues dejádmela en comentarios que yo siempre os leo y os contesto. Así que nada, vamos a empezar el vídeo como siempre por un pequeño y rápido unboxing. Pues vamos con el unboxing, aquí está la cajita por los dos lados, cajita pequeñita y muy bonita. Y vamos a ver lo que hay dentro de esta maravillosa caja. ¿Qué hay? Pues vamos a abrirlo, las instrucciones en inglés y en chino, no está en español. ¿Qué más? Bueno pues el propio accesorio, el infrarrojo. Aquí lo tenéis, el KakaCop VR i2 con botón encendido y apagado. El láser, conexión para la MetaQuest 2 y la hembra de USB tipo C. Apartito pequeñito, aquí lo tenéis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos más accesorios, USB tipo C y USB tipo C para, bueno, un alargador de cable. ¿Qué más? Pues otro conector, en esta ocasión USB tipo A a USB tipo C. Esto para conectarlo a una alimentación, a una fuente de alimentación. Bueno, pues esto es todo lo que viene en esta cajita. Bueno, ¿y cómo funciona este accesorio? Pues la verdad es que es muy fácil, con infrarrojo en el cual cuando lo encendemos, los muebles y las paredes de la habitación reflejarán la luz infrarroja desde todos los ángulos. De modo que la luz infrarroja llene toda la habitación, manteniendo la sensibilidad del sensor VR en la oscuridad. Y tiene dos niveles de intensidad. Ahora, si pulsamos una vez el botón de encendido, la luz infrarroja se puede usar en una habitación de unos 15-20 metros cuadrados. Y si pulsamos una segunda vez, sería para utilizarlo en una habitación de unos 30-40 metros cuadrados. Si necesitamos usarlo en una habitación más grande, podemos comprar varias luces infrarrojas y conectarlo a un cargador en la habitación. Por eso nos viene dentro de la caja los adaptadores como la extensión USB tipo C o el adaptador USB tipo C a tipo A, para conectarlo a una alimentación. En cuanto al precio, pues depende un poco de la necesidad de cada uno. Puede ser caro para algunos o barato para otros. En Aliexpress lo tenemos por unos 35 euros. En la página de KakaCop VR está por 28,51 más portes. Funciona muy bien, la verdad, y si necesita jugar sin luz, por lo que sea, pues está bien. Como he dicho, depende un poquito de la necesidad de cada persona. Otro detalle que me ha gustado mucho es que se reserva un puerto USB tipo C para enchufar alguna batería externa como la del KakaCop VRQ2. Tenéis también vídeo en el canal, os saldrá una tarjetita por la parte derecha superior, así que echar un ojo si os interesa. Por lo que podremos conectar baterías externas conectando también el infrarrojo en las Quest. Buen detalle. También podemos conectar algún auricular. La toma ya queda también liberada. Está todo, la verdad, es que muy bien pensado este aparatito tan pequeñito. Y la verdad es que este accesorio cumple con su función a la perfección. Yo lo he estado jugando a oscuras, totalmente a oscuras. Lo he encendido y detecta tanto los mandos como el hard tracking, las manitas, a la perfección. El detalle, como hemos dicho, que podamos cargar el visor mientras que tengamos conectado este aparatito, este infrarrojo, pues es un buen detalle porque no nos ocupa nada. El jack tampoco lo tapa. Podemos conectar también un auricular o algo. O sea, que está todo hecho al detalle, está hecho con buena idea. Así que nada, si os interesa este producto, lo tenéis en el cajón de información, en el enlace a Aliexpress, también a su página web, donde podéis también hacer una consulta. Aunque a mí también me podéis dejar cualquier comentario que yo siempre os leo y os contesto. Esto es todo chicos, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda. Si es así, agradecería que le dierais al botoncito de like. Os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, a ver si crecemos un poquito más. Y ya nos vamos viendo en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Adiós. Adiós, adiós. Adiós.